Sí, ha sido a consecuencia de un atropello, ha sido más o menos este complejo de un humoral unos metros más adelante. Lo que se sabe es que esta señora intentaba cruzar la pista de norte a sur y pues este vehículo la ha atropellado, causándole la muerte, podría decirte, instantáneamente. ¿Cómo se llama la señora? La señora Angélica Morales Delgado y pues sus familiares están muy apenados. Ahora esto también ha podido suceder por, podría haber sido por exceso de velocidad, podría ser o también a veces el descuido de la persona. ¿A qué hora aproximadamente ocurrió esto? Esto ha sido más o menos a las 7 y media, 8 de la mañana, más o menos. Y nosotros fuimos en el auxilio de la persona ya que a través de una llamada pues informaron, llevamos a este caso a una especialista en esto, podría decirte, que está en la unidad de bomberos, quien pues al catear a la persona pues confirmó, digamos, su deceso, ¿no? El siguiente paso pues es comunicarle, digamos, en este caso a las autoridades competentes, se acercó, digamos, a la Policía Nacional para ya verificar el hecho y hacer pues las evaluaciones del caso. El vehículo causante ha sido pues conducido a lo que es el depósito municipal y el conductor pues a base moral para el establecimiento de ley. Ahora, ¿él al momento de provocar el accidente se detuvo este vehículo o se dio a la fuga inicialmente? No, no, lo que hemos podido ver y por declaraciones de la persona que han estado presentes pues este, ha querido esquivar este tipo de atropello, pero se ha ido contra un sardinel y ya pues se ha cuadrado ya, digamos, al lado derecho de la salida hacia Chancay, ¿no? Él no, no se ha negado, él ha sido puesto, tenía su SOAP, no, hasta donde sabemos no, no tenía, digamos, signo de haber tomado licor o alcohol, no, eso lo va a determinar pues la Policía Nacional, pero él ha sido puesto a disposición. ¿Habrá en esta vía, no hay señalización, no hay rompermones? ¿Por qué sabía, no? Bien, en cuanto a este tipo de señalizaciones pues sabemos que todo lo que ella salía a pesar de ser una zona urbana, ¿no? Bueno, más o menos este accidente ha pasado casi, como podría decirte, en horas puntas de la mañana, de repente el apresuramiento ha podido ser una de las causantes, digamos, de este tipo de accidentes, ¿no? Se recomienda pues, sobre todo manejar a la velocidad pues de que así lo determine en este caso el reglamento, creo que es a 30 kilómetros por hora, algo así, para evitar este tipo de accidentes. Nos vemos que ha llevado al efectivo policial para poderse llevar el oxígeno. Pero vemos que lo están trasladando en un vehículo particular, lo cual no sabemos si está o no. Ahí está, ya se lo nago. Ahí voy a llevar la lugares que somos muchos de los que no tienen a tener que llevar el oxígeno. ¿Qué me parece?